Use el método de sustitución para determinar todas las soluciones del sistema. Se nos da y es igual a x menos 2 x veces y es igual a 3. Debido a que la primera ecuación es resolver para y, usaremos la primera ecuación y realizaremos una sustitución en la segunda ecuación. Como y es igual a x menos 2, podemos sustituir x menos 2 por y en la segunda ecuación. Esto nos dará una ecuación con una incógnita que luego podemos resolver para x. Entonces, realizando la sustitución, tenemos x veces la cantidad de x menos 2 es igual a 3. Y ahora para resolver x, primero necesitamos borrar los paréntesis distribuyendo x, lo que nos da x al cuadrado menos 2x es igual a 3. Tenemos una ecuación cuadrática. Pongamos la ecuación igual a 0 y veamos si podemos resolver factorizando. Entonces, el siguiente paso será restar 3 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Y ahora, si esto tiene en cuenta, tendrá en cuenta dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Las segundas posiciones serán los factores de 3 negativos que se suman a 2 negativos, que son 3 negativos y 1 positivo, dándonos x menos 3x más 1. El producto de la izquierda es igual a 0, y x menos 3 es igual a 0, o cuando x más 1 es igual a 0. Resolviendo estas ecuaciones para x, tenemos x es igual a 3 o x es igual a 1 negativo. Pero recuerde, cada solución consiste en un valor x y hay un par ordenado, y aquí encontramos dos valores de x. Entonces, una solución de par ordenado tendrá un valor x de 1 negativo. Todavía tenemos que encontrar el valor y correspondiente. Y la segunda solución tendrá un valor x de 3 positivo. Y nuevamente, todavía tenemos que encontrar el valor y correspondiente. Para encontrar los valores de y correspondientes, necesitamos sustituir x por 1 negativo, y x por 3 en una de las ecuaciones originales. No importa qué ecuación usemos. Sigamos y usemos la primera ecuación. Donde sabemos que y debe ser igual a x menos 2. Entonces, cuando x es negativo. Sabemos que y debe ser igual a 1 negativo menos 2, que es negativo 3. Entonces el par ordenado negativo 1, negativo 3 es una solución. Y cuando x es 3. Sabemos que y debe ser igual a 3 menos 2, que es igual a 1 positivo. Entonces, la solución del segundo par ordenado es 3,1. Entonces el sistema de ecuaciones dado tiene dos soluciones que ahora verificaremos gráficamente. Para verificar las soluciones gráficamente, graficamos ambas ecuaciones en el plano de coordenadas y buscamos los puntos de intersección. Entonces y es igual a x menos 2 se representa aquí en azul. Para graficar x veces y es igual a 3, podemos hacer una tabla de valores o resolver y dividiendo ambos lados entre x. Lo que nos da y es igual a 3 dividido por x, lo que nos da la gráfica de la función racional roja. Y observe cómo hay dos puntos de intersección. Una solución de par ordenado es negativo 1, negativa 3, y la solución del segundo par ordenado es 3,1, lo que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.